Siento en mil emoción, mucha suerte tendré. Bienvenidos al sorteo Loto. Loto. Te cambia la vida. Buenas noches Honduras, bienvenidos jugadores a nuestro último sorteo de hoy martes 20 de agosto del 2024. Qué alegría poder acompañarles en un sorteo más. En este momento el reloj está marcando las nueve en punto de la noche y te saluda Ana Gámez. Espero jugador que estés listo para pegar y ganar junto a Pega 3 porque vamos a conocer estos tres números afortunados. Muchísima suerte porque el primer número afortunado de esta noche es, atentos, 17. Segundo número, 79. Tercer y último número, 49. Los números ganadores en Pega 3 son, 17, 79, 49. Muchas felicidades a todos los que pegaron y ganaron junto a Pega 3. Ahora sí, es momento de ganar a Locatracho junto a premiados y conocer estos dos números afortunados. Muchísima suerte porque en la primera posición el primer dígito es, 5. Segundo dígito, 7. El primer número afortunado es el 57 con su catrachada al citrón. En la segunda posición el primer dígito es, 7. Segundo dígito, 3. El segundo número afortunado es el 73 con su catrachada Esperanza. Los números ganadores en premiados son, posición 1, 57. Posición 2, 73. Ahora sí, jugador, es momento de ganar mucho más junto a Juga 3. Y conocer estos tres dígitos que forman tu número ganador. Muchísima suerte porque este primer dígito es, 5. Segundo dígito, 7. Tercer y último dígito, 3. El número afortunado en Juga 3 esta noche es el 573. Muchas felicidades a los ganadores y ahora sí, las dejo con Abby quien está lista para hacer de tus sueños una realidad junto a Diaria. Gracias Ana y vos jugadores, espero que tengas tu boleto en mano porque es momento de hacer de tus sueños una realidad. Pero antes te presento a nuestro notario quien da fe y legalidad a cada uno de nuestros sorteos. Ahora sí, acompáñame a incorporar las esferas al juego y poder conocer esos dos dígitos afortunados. Pero mientras estos se mezclan, te recuerdo que con revés si aciertas al derecho ganas 400 lempiras. Y si aciertas al revés ganas 20 lempiras. ¿Qué esperas para abocarte a nuestros más de 3.500 puntos de venta loto a nivel nacional? Y es así como conoceremos nuestro primer dígito. Y este es el 4. Si eres jugador de la línea del 4, atentos porque tu segundo dígito es 3. Tu número ganador para Diaria en esta noche es el 43 con su símbolo de sueños, Pantera. Pero si eres jugador para MultiX, acompáñame a conocer esa esfera favorecida y multiplicar tu premio. Te deseo mucha suerte jugador porque tu esfera favorecida para esta noche es... Atentos. 2X. Recorda que tu premio se multiplica por 2 en Diaria. Pero si eres jugador para más 1, acompáñame a conocer ese número afortunado. Te deseo mucha suerte y atentos porque ese número seleccionado para esta noche es... El 9. Tus números ganadores son... En Diaria, 43 con su símbolo de sueños, Pantera. Para MultiX, 2X. Para más 1, 43 más 9. Muchas felicidades a cada uno de nuestros ganadores. Muchas felicidades a todos los ganadores. Loto, te cambia la vida.